Bueno y continuamos y vamos a hablar del requisito para obtener una plaza laboral en la comuna de Misco que era ser bonita, tener buen cuerpo y no ser mayor de veinticinco años. Este era el premio que se adjudicaría a la próxima Miss Misco. El alcalde Neto Bram publicó en su Facebook haciendo la convocatoria al certamen señorita Misco dos mil diecisiete. El premio además del reconocimiento a la belleza también era la plaza en la municipalidad. Pero el jefe DIL tuvo que recular a dar este premio luego de que una serie de críticas y rechazo publicado en su Facebook que por recomendación de la Contraloría General de Cuentas dejó sin efecto. Pero señaló en el dos mil quince publiqué lo mismo y ofrecí una plaza en la socea lo cual cumplí. La señorita Misco actual está en el bufete popular dando asistencia jurídica. Bram también podría ser sancionado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno y que este premio que la Alcarte Neto Bram pretendía dar a la señorita que resulte era electa como Miss Misco dos mil diecisiete mismo que ya se había otorgado en el dos mil dieciséis pues causó mucho rechazo e indignación en las redes sociales por eso ya está con nosotros Andea Domínguez. Adelante. Así es y la publicación de este viernes en su página de Facebook en el cual el alcalde de Misco ofrecía como premio una plaza por ganar el evento Miss Misco causó las siguientes reacciones Gabriel Alvarado nos escribió señor alcalde le queda grande el puesto es ilógico que pretenda que la gente misqueña lo respete por cómo se trate a la mujer como lo hace saber como certamen de belleza usted está discriminando debería de asesorarse mejor Susana Andrade. Lástima tantos profesionales y usted quiere una cara bonita así como un cuerpo eso se construye y se destruye la educación nunca o acaso usted prefiere rostros en vez de mentes para estar en estos grupos sociales. Elmer Castillo. Señor alcalde las plazas de trabajo para servicio público se deben de hacer por medio de convocatoria y oposición no se deje llevar por caras bonitas las plazas se ganan por preparación académica. Juan Antuñez. Discriminación, machismo, estupidez. Las feas no tienen derecho al trabajo. Solo en Guatemala alguien puede proponer algo así. Ah, y en Somalia. Paola Girón. Una plaza. Hoy sí me decepcionas Neto. Habemos profesionales en ramas de ciencias políticas buscando una oportunidad así. La diferencia es que tenemos estudios en la rama. No es por nuestra cara linda. Gerardo Lemus se limita a decirle misógino. Para ver la convocatoria que había lanzado la comuna misqueña, en este caso el mismo alcalde de Misco. Neto Bram, usted puede ver nuestro portal www.guatevision.com. También cabe resaltar que el alcalde misqueño podría ser sancionado por esto. Fue un gusto acompañarlos y tenga un buen fin de semana. A luz de cerca, 4K, presentó. Bueno, tema polémico, pero vamos a dejar a las mises y vamos a hablar del crimen organizado, porque durante el mes de diciembre aumentan los hechos sangrientos. Al planificar una serie de hechos armados en contra de la población, 12 clicas están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad. Hoy el gobierno le da además el banderazo de salida a una nueva promoción de policías. La población guatemalteca día a día exige a las autoridades de la Policía Nacional Civil que capturen a los delincuentes que tanto daño le hacen al país. Esta mañana las máximas autoridades de la Policía Nacional Civil juramentaron a 2,128 nuevos policías, agentes que fueron capacitados con una serie de estrategias en combate al crimen organizado. Los cuatro bloques de policía serán distribuidos en zonas a nivel nacional, donde se ha incrementado la violencia. Dentro del nuevo núcleo de la policía se contará también con varias mujeres que portarán el uniforme de seguridad. La planificación se ha hecho de manera estratégica, van a diferentes comisarías, a diferentes distritos, a diferentes subdirecciones, a diferentes unidades especializadas. Todo tratándose de hacer de manera equitativa y de acuerdo a las funciones principales que tiene Policía Nacional Civil y de acuerdo también a las responsabilidades que como Ministerio de Gobernación tenemos. Con la incorporación de esta nueva promoción se cuenta ya con más de 37 mil agentes policíacos. De este número este año han sido capturados por casos de corrupción casi 200 policías. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Marvin Pérez, reporta para Noticiero en Guatevisión, Alberto Cardona. El ministro de Gobernación afirma que aún no se ha determinado de cuánto será el monto para la recompensa de los pandilleros que se fugaron de prisión. Hasta el momento no se conoce qué días se fugaron los pandilleros. Lo que sí está claro es que los agentes de la policía es que los fugados son los responsables de la serie de asesinatos que se siguen registrando en todo el país. Las autoridades de gobernación afirmaron que los cuatro pandilleros no fueron asesinados según han indicado los propios compañeros de la pandilla del barrio 18. Tenemos ahora noticias del mundo. El gobierno sirio suspendió las operaciones de evacuación de rebeldes y civiles de Alepo, asegurando que no se respetaron las condiciones del acuerdo. Unas ocho mil personas ya salieron de Alepo, pero la ONU calculó que aún quedan por evacuar unos 40 mil civiles entre mil quinientos y cinco mil combatientes. En el último reducto rebelde en Alepo y analiza a enviar observadores internacionales, el gobierno sirio espera el fin de la evacuación para proclamar oficialmente la victoria en Alepo, la más importante desde el inicio de la guerra civil en el 2011. La guerra civil en Siria causó desde ese año la muerte de más de 300 mil personas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urchó a todas las partes en Siria a reanudar las evacuaciones de civiles en Alepo, después que las operaciones fueran suspendidas. Alepo es ahora sinónimo de infierno, dijo Ban Ki-moon en su última conferencia de prensa antes de dejar el cargo este 31 de diciembre. Costa Rica dará a Nicaragua un tiempo corto adicional para que pague una compensación establecida por la Corte Internacional de Justicia por daños ambientales causados en la ocupación de un pequeño territorio fronterizo. En un año atrás, la CIJ reservió a favor de Costa Rica una disputa en torno a la isla Portillo en 2010 y realizaron obras de dragado y tala de árboles. El plazo para acordar la recompensación se vencía hoy. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero también convocó al expresidente opositor, Álvaro Uribe, para una reunión conjunta que intenta acercar sus posiciones. Los dos líderes políticos están enfrentados por el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC para poner fin a más de cincuenta años de conflicto. Soluciones para una feliz Navidad. Manguera luminosas de varios colores a solo ciento once quetzales con setenta y cinco en cualquiera de las veintidós tiendas Celasa en todo el país. Celasa de todo en electricidad. La pobreza y la pobreza extrema tienen de rodillas a huevo en terango. Entérese por qué informamos esto a continuación. Soluciones para una feliz Navidad. Manguera luminosas de varios colores a solo ciento once quetzales con setenta y cinco en cualquiera de las veintidós tiendas Celasa en todo el país. Celasa de todo en electricidad.